y y como están los zorros excepto como están me presento mi nombre es david patricio trabaja tapis edad que hace 16 años y te conecto y te dice tapis porque no subiste un vídeo no sé no se pasa a veces si no es burro que viajamos las cosas y se olvida y otros los mejores en aca la guata porque me agarré pasos últimos siete a mis hijos por ser humano ya estoy mojado porque estoy bailando ya estoy en la tofa viajé ayer entonces esto es este vídeo corto ya y se puse una sal de servir de patria de lagos mi papá y los amigos nos vamos calama ya eso adiós